¡Suscríbete al canal! ¡Eh, eh, 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 eh! Por una lágrima le ando reando fingido Yo la razón porque he perdido Y a tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy casado Hoy otra vez te he convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido Yo perdí bien que no habrá unido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima le ando reando fingido Yo la razón porque he perdido Y a tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy casado Y hoy otra vez me has engañado Más tú me dices que eso no hay ningún petro Que voy a hacer contra el escaro Hacerme tonto y sentirme fracasado Por una lágrima le ando reando fingido Yo la razón porque he perdido Y a tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy casado Y hoy otra vez te he convencido Y hoy otra vez te he convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido Yo perdí bien que no habrá unido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Y hoy otra vez me has engañado Más tú me dices que eso no hay ningún petro Que voy a hacer contra el escaro Hacerme tonto y sentirme fracasado Y hoy otra vez me has engañado Más tú me dices que eso no hay ningún petro Que voy a hacer contra el escaro Hacerme tonto y sentirme fracasado